...en lo que es la televisión conectada, no, sino vídeo online en general, como consumo audiovisual, hemos conectado, ¿no? Entonces lo que vemos es algo que ya nadie nos asomple, es que la web o internet se vuelve profundamente audiovisual, llevo haciéndolo varios años, y actualmente un 87% del universo internauta en España consume contenidos de vídeo online representando 16,4 millones del total, ¿no? Solo un 13% declaran no ver vídeo online a través de internet. ¿Qué tipo de contenidos? Bueno, aquí una vez más apunto al hecho de dónde estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando esto a partir de los 16 años. No obstante, sigue apareciendo como el principal lugar donde se consumen contenidos de vídeo online, YouTube, pero probablemente si tuviésemos un target inferior, por ejemplo, la parte de YouTuber, donde hemos diferenciado cuánto contenido se consume, o el estudio diferencia cuánto, qué porcentaje de consumo viene de los influencers, de los YouTubers, sería muy subvenido, ¿no? Porque consumen mayoritariamente online a través de esta plataforma y a través de los YouTubers, ¿no? Como vemos, de hecho, un 33% entre el target más joven de toda la segmentación para este estudio, pues consume contenidos de YouTubers. También llama mucho la atención de que YouTube en general, lo que aparece en la primera posición, pues es muy relevante que el 51% sean mujeres. Cuánto daño han hecho los tutoriales de belleza. Pero luego seguimos con, digamos, con algo que ya hemos visto, esa coherencia que hay en el consumo de vídeo online en general, ¿no? A mí me lo parece, lo íbamos antes en la televisión conectada, de ese liderazgo de contenido, digamos, más profesional, como son las series, cine o los contenidos de televisión a... Bueno, pues vamos viendo ese runtime de otro tipo de contenido, pues como cultura, viajes, los eventos en directo, etc. Cuando entramos un poco a ver cómo funciona ese contenido que viene de los YouTubers y qué es lo que se menciona, bueno, no sé si a alguno le llama la atención. Todos conocemos, ¿no? Quienes sabemos, ¿quiénesas Rubius, Alonplay, todo esto, no? O sea, digamos que las menciones están lideradas por los YouTubers más importantes en España, donde un 26% declara ver contenidos publicados por YouTubers y un 45% recuerda estos nombres, y los nombres de los YouTubers, no sé cuándo ya estáis suscritos a alguno de esos canales, no sé si a alguien que van, pero si vemos entre el target más joven de este universo, un 75% recuerda quiénes son estos YouTubers. Entonces, es decir, tiene un impacto muy, muy grande en el target más joven, ¿no? Y lo que antes decía, ¿no? Luego veíamos que el target era 51% femenino, claro, pues destacan ahí en esta nube de tags, pues la belleza, la moda, normalmente asociada más a contenidos femeninos, como también en los tutoriales de Patrick Jordán, o sea, que no es algo malo. Pero bueno, veíamos esos, cuáles son los contenidos que lideran dentro de los generados por YouTubers. ¿Y en cuanto a plataformas? Bueno, pues el 76% es consumo en YouTube en su canal gratuito, seguido por el atlas player de A3 Media, con un impacto muy interesante, ¿no? Especialmente entre el target de 16 a 29, con un target realmente joven, seguido por Facebook, el 19% televisión en la carta, y luego, pues ya vemos, plataformas de vídeo online, como Jombi, que han crecido cuatro puntos con respecto al último año. También lo vemos en el caso de Waki, que con respecto al último año ha crecido dos puntos con respecto al dato que tenemos, ¿no? Exactamente, muy interesante con la punta, Javier, es cómo se percibe, ¿no? Porque probablemente todo esto de vídeo online hace cinco años era como un infierno y no solíamos tener un criterio de calidad con respecto a qué contenidos estaban disponibles, todo esto ha cambiado muchísimo, y el 40% califica que la oferta, los catálogos de las plataformas de vídeo online lo califican como bien o bueno, lo que es un siete puntos por encima de la última vez que hemos preguntado, 15% lo considera variado y extenso, mucho por ciento aceptable, o sea, todos estos primeros puntos todos son positivos, es decir, es bueno, es variado y extenso, es aceptable, y hoy ya entramos, digamos, en los que lo califican de una manera menos positiva, porque les parece escaso, incompleto, etcétera, ¿no? Pero en general, digamos, un porcentaje muy elevador que está calificando en términos generales como que lo que se les ofrece en vídeo online es una experiencia, digamos, buena y donde hay mucho contenido que consumir, ¿no? ¿Cómo impacta ese consumo de vídeo online con respecto al consumo de vídeo tradicional? Un poco para ver si hay, como decimos acá, la igualización, ¿no?, de contenidos por parte del consumo de vídeo online, en general, lo que suelo decir, o sea, el contenido que a veces vuelve manas a acercar la infinitud de oferta, pero el tiempo de disponible es inferior, o sea, que ahí bien se lleva la parte de abandono de tiempo de consumo, entonces, en el caso de, desde, o sea, pues tenemos que un 1%, dos puntos menos que el anterior estudio, pues declaran que consumen más que antes, el 67%, o sea, un 58% declara que es el mismo tiempo que antes consumía, con un impacto muy especial en el target mayor dentro del universo al que preguntamos, y un 47% del 41% que dice que consume menos contenido televisivo que antes, pues el 47% son, precisamente, el target más joven, ¿no? Todo esto al final nos tiene que llevar a una reflexión sobre dónde está influyendo todo este fenómeno del vídeo online, especialmente en los targets más jóvenes. En cuanto a la frecuencia del consumo de contenidos de vídeo online, pues obviamente lo lidera la, o sea, tiene mayor frecuencia de contenido informático, lo cual es obvio o lógico, pues el hecho del seguimiento de la actualidad, entonces, bueno, se declara que 31 veces, más de 31 veces al mes, se consumen contenidos informativos, ¿no? Por debajo nos encontramos la animación y dibujos animados, bueno, es quien no se ve, ¿no? Quien no intenta distrair a sus hijos con este tipo de contenidos, móvil, etc., ¿no? Entonces, claro, hay mucha frecuencia, seguido por las series extranjeras, como encontramos a YouTube en general, sin el contenido de los youtubers, seguido por magazines, o youtubers, etc. El tiempo en horas semanal dedicado a este consumo por tipo de contenido, una vez más, perdón, lo lideran los informativos, pues el hecho del seguimiento de la actualidad, bajo mi punto de vista, ¿no? Que lleva el tiempo semanal emisionado a cerca de las 5 horas, seguido por las series extranjeras, que también se acerca a las 5 horas, también lógico por el tipo de contenido, digamos, de mayor longitud. Posteriormente, los realities, el cine, cultura, deportes, hasta terminamos con los trailers de películas, ¿no? Digamos que este tipo de, como mi punto de vista, esto es lo que muestra, es que independiendo del tipo de contenido, digamos, más tiempo a otro, ¿no? Porque contenido más corto, y es más, digamos, más oportunista, pues el tiempo dedicado es más bajo, ¿no? Y, por último, en el estudio, dentro del bloque de vídeo online, hemos visto dimensión del mercado, como cuántos usuarios hay, qué consumen, qué tipo de uso, etc. Y ahora queríamos entrar en una parte un poco más de industria, de mercado, de entender qué dispositivos se están utilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!